Música Seguimos ahora aprendiendo y vamos a trabajar con los estudiantes del octavo grado El tema es 2.3 propiedades de la media hermética La segunda parte es decir los ejercicios que están en la página 178 Una vez más te invito a que veas y observes el video anterior a este contenido 2.3 Comenzamos con los ejercicios Nos dice de la siguiente manera Analiza la siguiente situación y luego realiza lo que se te pide en cada caso Durante un mes el Dr. Martínez llevó un registro del pago realizado por sus pacientes en cada cita A la que asistieron Al final realizó el cálculo y obtuvo un pago promedio de 75 dólares Para el próximo mes ha pensado poner una promoción y tiene las dos propuestas siguientes Literal A, descuento del 10% sobre el costo al momento de realizar el pago Y literal B, descuento de 10 dólares sobre el monto a pagar Bien, veamos acá En el numeral 1 Literal A Vamos a realizar el descuento del 10% del pago promedio de 75 dólares Lo podemos hacer 75 por el 10% que en este caso representa 0.1 Así lo puedes realizar representando el 10% Ahora, si yo multiplico 75 por 0.1 que es el 10% es 7.50 Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Los 75 le resto 7.50 Entonces me va a dar de 67.50 de dólares Ahora, ¿qué sucede entonces con el caso de literal B? El descuento de 10 dólares sobre el monto a pagar Entonces, 75 Le resto 10 Entonces pagaría 65 dólares Ahora, ¿cuál es entonces el valor medio de cada pago en cada caso? ¿Cuál opción crees que beneficia más a los pacientes? Lógicamente es la opción B ¿Verdad? Ya que te descuentan, te hacen un descuento de 10 dólares Le beneficia más al paciente Que pagar menos 10 dólares A que le hagan el 10% de descuento En el caso del pago promedio Veamos en el caso número 2 En un supermercado, cada cajero al final del turno Entrega una venta promedio de 3.500 dólares Con el objetivo de mejorar las ventas El administrador propone a todos los cajeros las siguientes opciones Literal A Aumentar las ventas en un 10% Sobre el total que entregar en ese momento Y literal B Aumentar 300 dólares más de la meta establecida en ese momento Luego vamos a calcular el valor medio de cada venta En cada caso Y cuál es la opción que crees que beneficia la empresa Justifica entonces la respuesta Veamos acá Literal A Analicemos el caso Aumenta las ventas en un 10% sobre el total Entonces Si el cajero entrega una venta promedio de 3.500 Vamos a multiplicar por el 10% Que representa 0.1 Entonces Si multiplicamos 3.500 Por 0.1 Que es el 10% Estamos hablando de 350 Ahora bien Entonces los 3.500 Vamos a sumarle Los 350 Que serían los 3.850 dólares Pero Veamos en el caso del literal B En el caso del literal B Aumentar los 300 dólares Más de la meta establecida Entonces 3.500 Le vamos a sumar Los En este caso nos está diciendo 300 dólares Entonces nos da 3.800 dólares Entonces Podemos decir Cuál es la opción ¿Verdad? Que nos Que beneficia la empresa Entonces vemos que La propuesta Prácticamente de literal Ah Es la opción Que más le beneficia A la empresa Porque ganará 50 dólares Más Caso número 3 El salario promedio De 3 técnicos Es de 900 dólares Y el salario Salario promedio De otros 7 técnicos Es de 1050 ¿Cuál es el salario Promedio De los 10 técnicos? Bueno Vamos a multiplicar Los 900 dólares Por 3 técnicos Nos da 2.700 ¿Sí? Ahora Los otros 7 técnicos ¿Cuánto Gana? Dice El salario promedio Anda por 1050 Por 1050 Ahora Si multiplicamos En este caso 1050 Por 7 Nos da 7.350 Ahora Voy a sumar Aca Nos da 10.050 Ahora A esa cantidad 10.050 Lo vamos a dividir En este caso O le vamos a A obtener El El promedio El salario promedio Entonces 10.050 Lo dividimos Entre Los 10 técnicos En este caso ¿Sí? Y nos va a dar Un salario promedio De 1005 dólares ¿Ya? Ahora Vamos al Numeral 4 Y nos dice Acá Un conductor Estuvo Yendo Dos horas A una velocidad Promedio De 120 Kilómetros Por hora Y la hora Siguiente Viajó A una velocidad De 90 Kilómetros Por hora Calcula La velocidad Media A la que Viajó Durante Toda La carretera Entonces Leamos bien El conductor Dos horas Fue una Velocidad Dos horas A una velocidad De 120 Entonces Dos por 120 En este caso Nos da 240 En esas dos horas Y en la otra hora Hizo 90 Sumamos 330 330 En este caso Se divide Entre las tres Horas Y nos da De 110 Kilómetros Por hora Fue la velocidad